¿Qué significa el Fondo Vitivinícola y el Ministerio de Seguridad? Hoy nosotros vamos a firmar lo que sería un convenio de cooperación entre el Fondo Vitivinícola y el Ministerio de Seguridad. ¿Esto qué significa? Esto es poner en valor lo que se viene haciendo en Mendoza en materia de seguridad vial. El Fondo Vitivinícola, algo que parecía contradictorio, que todo el mundo decía que iba a ser perjudicial para la industria, hoy el Fondo Vitivinícola junto a nosotros se pone a trabajar en una generación de conciencia, que eso es lo que ellos van a trabajar, van a colaborar con nosotros en todo lo que tiene que ver con la promoción del tomar saludable, el tomar con responsabilidad, que nadie dice que no se tome, nadie está diciendo que no se tome, sino que a la hora de tomar sea responsable, sea un consumo responsable del alcohol. Las acciones más importantes es trabajar en todo lo que tiene que ver con las campañas de concientización que estamos haciendo desde el Ministerio, en conjunto, que sean en conjunto, junto con ellos, para poder hacer una misma comunicación, digamos, que la gente no vea dos formas distintas, sino que vea una misma forma de atacar este problema que es a la hora de la seguridad vial, el tema del alcohol al volante. Nosotros lo que estamos, quiero contarte que los boliches, muchos boliches ya tienen alcoholímetros en sus boliches, que son voluntarios, que vos lo podés hacer voluntariamente y sabés cómo está. Lo que estamos viendo también es que muchos jóvenes, si no tan jóvenes, también se han involucrado y se han comprado sus propios alcoholímetros por internet. Entonces se hacen un autocontrol y saben si pueden conducir o no. Pero nosotros la idea de hoy de esto es de que mostrar ante la ciudadanía de que no hay una contradicción a la hora de proponer, de tomar o no tomar. Si vas a tomar, que seas responsable. La reflexión es muy positiva. Está bien lo que decís que es incipiente, estamos viendo que es incipiente, por eso necesitamos trabajar más, por eso hoy también están los padres del dolor, parte de los padres del dolor acá. Debemos trabajar constantemente en esto, no podemos bajar los brazos, por eso sumamos actores, sumamos a los municipios, sumamos al fondo, estamos nosotros, la agencia de seguridad vial, los padres. Nosotros creemos que es un incipiente mejora, pero muy fuerte, que es lo que queríamos causar con esta modificación de la ley, una rápida y efectiva toma de conciencia a la hora de conducir. Lo hablábamos recién, hay más de 156 controles en todo el fin de semana, móviles fijos, eso también hace a la toma de conciencia. Nosotros queremos generar al mendocino que sepa que en cualquier momento le puede tocar un control, porque también eso hace a la toma de conciencia y al consumo saludable de alcohol.